Castilla-La Mancha aceptará sólo la puesta en marcha de una transferencia de agua entre cuencas como recurso extraordinario y cuando su destino sea exclusivamente y en un momento de auténtica necesidad para garantizar el consumo humano. Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Agricultura Francisco Martínez Arroyo durante la presentación del borrador del documento de posición común de la región en defensa del agua, insistiendo en que esta transferencia de agua para uso de boca se podría considerar pero siempre teniendo en cuenta la prioridad total y absoluta de la cuenca cedente frente a cualquier otro uso de la cuenca receptora. Así queda recogido en este documento en el que ha trabajado el Ejecutivo Regional durante seis meses con los diferentes interlocutores sociales, económicos, medioambientales y agrarios de la región, a quienes les ha remitido y se ha agradecido su participación. El texto permanecerá abierto durante un plazo de dos meses para completarlo y hacerlo más sólido y que responda a los intereses del conjunto de la ciudadanía en la región. En cuanto a la toma de decisiones sobre el agua, aspecto que también se incorpora al documento presentado hoy en Toledo, Martínez Arroyo ha resaltado que se debe desarrollar siempre contando con las autonomías. Según palabras del consejero, se debe hacer una gestión basada en la demanda del agua que tenga en cuenta en primer lugar los aspectos medioambientales pero que considere las necesidades del recurso en cada lugar de las cuencas. Para ello ha indicado que es necesario avanzar en un modelo de planificación hidrológico que se apoye en la información y la transparencia siendo necesario conocer agua superficial y subterránea para tomar mejor las decisiones. Gracias. 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 Gracias.